Bueno, por lo pronto este asunto llama la atención, sin lugar a dudas, porque insistimos, falta de prudencia, de atención, de capacitación, presencia de los propios maestros, en fin, el asunto es que esto generó hoy 11 estudiantes lesionados, mire, tiene usted las imágenes de algunos de estos estudiantes que resultaron con lesiones, pues, incluso quemaduras de segundo grado. Según se informó, dependiendo de los resultados de la investigación, se determinará la sanción que se podría aplicar a los responsables en caso de haberlo. Esto es lo que dijeron las autoridades en materia educativa. Lo que es muy importante es que estén preparados y van a realizar esta feria de ciencias y este tipo de experimentos. Vamos con lo que emitió Protección Civil, la serie de recomendaciones a esta escuela secundaria. Luego del accidente ocurrido en la secundaria técnica número 84, donde resultaron lesionados 11 alumnos, Protección Civil del Estado recomendó a los estudiantes y maestros apegarse a los protocolos para el manejo de materiales peligrosos. Jorge Camacho Rincón, director de esta corporación, dijo que los libros de texto contienen especificaciones muy precisas para evitar accidentes. Esto en particular es muy importante insistir a los alumnos no exceder aquellas recomendaciones dadas en el manual, en su libro, de texto, en su instructivo. A veces ni siquiera se trata de un tema de mera distracción o inclusive de procedimientos inapropiados, sino más bien de exceder la confianza dentro de los términos del procedimiento estipulado. Camacho Rincón dijo que en los laboratorios escolares existen materiales peligrosos de uso común que deben ser tratados con mucho cuidado y en los tiempos que indican las instrucciones, porque estos producen gases que pueden acumularse. Exceder los tiempos de gasificación de productos inflamables traen como consecuencia la probabilidad muy elevada de que con una chispa se llegue a dar un flamazo, como lo que aparentemente ocurrió. Entonces, en primera instancia, las instrucciones deben de seguir al pie de la letra. Claro está que los maestros deben de ser muy estrictos en estos términos. Estas mismas recomendaciones se hacen para el hogar, ya que todos los integrantes de la familia tienen acceso a electricidad, gas o productos de limpieza como cloro, sosa cáustica o ácido muriático que de combinarse o no manejarse adecuadamente pueden provocar un accidente. Con imágenes de José Luis Aguilar, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.